Gracias a ti, Ciro Manuel, que gusto saludarles a ti y a todo tu auditorio. Bueno, como lo dije, desde hace ya más de un año, un año y tres meses, que el tiempo y la ley nos iba a dar la razón, donde acreditamos que todas esas acusaciones fueron falsas, fueron fabricadas por Sicario Nieto, y que en consecuencia, pues, yo confío plenamente en que la Fiscalía va a tomar en cuenta, pues, obviamente, las pruebas. Yo he dado, he girado instrucciones a mis abogados para que lleven las acusaciones penales correspondientes contra los funcionarios que violaron la ley, porque violaron la ley. ¿Qué son quienes? Bueno, seguramente el Ministerio Público, al juez que emitió una orden de aprehensión ilegalmente cuando debió de haber volteado a ver a la Constitución, no, recibió instrucciones un juez a modo que... El juez Iván Arón Seferín Hernández. El del Estado de México.